investigué el posible fin de California, de todo el estado. Me parece un montón. Hoy me apetece salir de San Francisco. Llevamos dos vídeos un poquito intensos en la ciudad y digamos que me apetece ver algo más bonito o al menos explicaros una historia más tranquila. ¿Eh? Fenómenos naturales. Vamos a coger el coche. Probablemente hayas visto mi vídeo hablando sobre el caos en el que se ha convertido San Francisco. En él explico que es práctica... San Francisco es uno de los lugares que a mí me hubiera encantado conocer pero ahora es como... furor el fentanilo ahí, boludo. ...seguro que si aparcas el coche fuera te lo van a robar, te van a abrir las ventanas para abrir el maletero simplemente para comprobar si tienes algo. Por lo que en la ciudad realmente estás obligado a aparcar en un parking privado, no en un parking público. Y es lo que hemos tenido que hacer. En estos parkings no puedes ni acceder tú mismo. Es decir, es lo que se conoce aquí como palet. Tú le das las llaves a un aparca coches, este te lo lleva a un parking y cuando lo quieres recoger tienes que pagar y te traen el coche. Dos cosas. Si estás más de cinco horas en este parking o lo que podríamos decir un día entero en este parking son 72 dólares. Y no solo eso, sino que acabamos de pedir el coche y nos tardan 20 minutos en traerlo. Está realmente complicada la vida en esta ciudad. Literalmente te pueden robar y no les hacen nada a los chulos. Para ir a los dos lugares que tengo pensado en el día de hoy encontramos el Golden Bridge, el famoso puente de San Francisco ya que uno está justo en la otra costa y el otro nos movemos un buen rato. Aunque no es la primera vez que veo esto en persona es imposible que no te impresione, es gigantesco. Y desde aquí se ve todo, o sea, se ve la cárcel de Alcatraz, se ve el skyline de San Francisco, pero también tengo un par de datos curiosos de un fuerte abandonado que está justamente aquí. Casi como si de un mini pueblo abandonado se tratara. Claro, y es que esto a día de hoy no tiene ningún sentido, pero es interesante que lo hayan mantenido. Más allá del mirador no tienen ninguna otra función. Y es que como podéis comprobar las estructuras están completamente vacías y sin ninguna utilidad. Me sorprende que estén tan poco vandalizadas porque es que justamente esta zona de aquí es muy visitada. Y es que esto fue creado para proteger la ciudad en la fiebre del oro, aunque nunca se llegó a utilizar. También luego lo volvieron a aprovechar en la guerra civil para lo mismo, a ver si había un ataque extranjero o simplemente poder proteger toda esta zona. Ya que estamos en un lugar bastante alto, como habéis visto, por lo que lo llaman el guardián del Golden Bridge. Pero eso nunca llegó a utilizarse como tal. Eso sí, han preferido preservarlo como parte de la historia de la ciudad y por eso aún lo vemos aquí. Entiendo que si hubiera pasado algo en esta zona pues lo hubieran convertido en un museo. Coco, te mando un abrazo, hijo. Cuídate, amigo. Todo lo que vos quieras, todo, todo eso, no te sirve de nada. Hay que ganar un clásico, amigo. Son ocho partidos. Acá, Fede Redondo te lo confirma. Ya hemos llegado al pueblo al que quería venir, que es Sausalito, que es un pueblo que está justo en la costa de enfrente de San Francisco. Es un pueblo muy famoso, simplemente que la parte norte no es tan conocida y tiene una cosa que me parece impresionante. De hecho, toda esta parte de aquí es bastante privada porque nos encontramos ahora mismo en las casas flotantes de Sausalito. Y es exactamente como suena. Son como unas especies de comunidades de casas que están flotando en el mar. Y es que, como veis a mis espaldas, no son casitas pequeñas, sino buenas casas. Están en plataformas encima del agua. Se extiende bastante la zona. Esto fue creado justo después... Vieron que los Simpsons hacen un capítulo muy similar, en el cual cuando son testigos protegidos van a vivir en una casa flotante. De este estilo. ...de la Segunda Guerra Mundial, donde tanto veteranos de guerra como artistas decidieron juntarse para construir un barrio como más tranquilo y que tuviera una sinergia con la naturaleza fuera de la ciudad y crearon esta zona. Al principio, habían casitas más pequeñas y poco a poco empezaron a hacer casas más grandes como las que veis ahora. Y yo imagino que debe ser un sitio exclusivo donde vivir. No debe ser nada barato. De hecho, todas las casas tienen su pequeño embarcadero donde tienen sus barquitos para poder navegar por la bahía y poder vivir esa vida bohemia que tanto anhelaban y que ha perdurado mucho durante el tiempo. Como digo, es un barrio muy privado y no podemos entrar a ver las pocas calles que hay como pequeños puentecitos para poder entrar. Yo no pago ni en pedo por vivir ahí, eh. ...las entradas de las casas porque si no esto se petaría de turistas y la gente que vive aquí no podría vivir en paz. Pero podemos visitar las partes que son públicas. Paseando, desde luego, que ves algunas más rústicas que otras. Se nota, desde luego, cuáles fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial y algunas que son más actuales. ¡Qué gran diferencia! Qué fuerte me parece porque realmente entran a sus casas como si fueran barcos. Igual que en un puerto, vamos. No me puedo creer que alguien haya dejado esto aquí. ¿Cómo puede ser? Esto debe ser una pura coincidencia que alguien se haya dejado su bolsa de café en grano vinigut. Fuera coñas, probablemente os hayáis enterado ya, pero ya tenemos café en grano molido vinigut. Tenemos este y el especialidad. A los que os ha llegado ya a casa, sé que os está gustando mucho, así que si no lo has probado aún, vinigutcafe.com. Me está empezando a coger hambre, así que nos vamos a ir al centro de Sausalito, que tengo un restaurante muy clásico del pueblo que creo que nos puede gustar. He buscado por internet el lugar más típico de Sausalito. Y me ha salido este sitio, se llama Escomas, creo que va a ser un sitio bastante caro, pero es de marisco y pescado. Y esa es la comida de aquí, o sea, estamos al lado del mar. Normalmente en los videos vamos a sitios como de comida rápida, comida barata. Hoy hemos decidido ir a un buen sitio. ¿Te gustan los nuevos sitios que les traigo, no? Sí. Igual vosotros no os acostumbréis, eh. El día que vaya a grabar solo, iremos a comer guarradas como siempre. Rápido, ¿no? Si llegamos a pedir. Esto es una de mis comidas favoritas. Esto se llaman Crab Cakes, pastel de cangrejo y se come muchísimo por esta zona. Suele tener como una salsa y es que esto es para morirse. Es que mírate esto, eh. Pool de cangrejo muy, muy bueno. Y la salsa es increíble. Podría comer esto todo el día. Mi plato favorito de pasta es el paguete de la bongole. Siempre que voy a Italia lo como cada día, literal. Lo como cada día. A ver si está bien. Yo he jugado algo probablemente más seguro. He cogido un risotto de bogavante. A ver qué tal. Está bueno, pero también va a llevar demasiado sabroso y para ser un risotto es muy caldoso. También hay que contar que estamos en Estados Unidos y las cosas aquí no se hacen extremadamente bien. Pero bueno, estaba bien. Es como que no es que esté lloviendo en específico, sino es como que hay algo de niebla. La comida nos ha costado algo más de 100 dólares por esos tres platos. Hay que sumarle el tip que eso a cada uno, pero normalmente se suma el 18%. Es que es una barbaridad, pero bueno, esto es Estados Unidos. Que se ponga el clima así me va perfecto porque nos vamos a un lugar que normalmente es un lugar que tiene mucha niebla. Y es ahí donde quiero explicaros la historia de las casas que se mueven. Lo vais a entender mejor cuando lleguemos. Aunque parezca que estamos en un lugar completamente normal, este sitio es muy extraño. Y aquí ocurre un fenómeno único en el mundo. Y es que las casas se mueven, pero no es exactamente así. Como si tuvieras que elegir Lethal Crisis o Clavero. Son dos contenidos distintos, amigo. Tienen enfoques diferentes. Fíjense que ya Lethal hizo como una identidad más documental y de cuestiones culturales más profundas que las que hace Clavero. Clavero hace videos que para mí capta más lo estético y lo que es llamativo y está muy bueno. Pero Lethal se la juega. Este lugar llamado Point Reyes se sitúa justo donde pasa la Falla de San Andrés. Una de las zonas sísmicas más conocidas del mundo que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros desde el sur de California hasta el norte del estado. Y aunque esto no tenga nada que ver con el temario, nos hemos encontrado literalmente un barco destrozado aquí en medio en la orilla que no sé cuántos años debe llevar aquí. Hombre, esto se ve bastante oxidado, ¿eh? Me imagino que esto debería ser parte del motor, pasa que ya a día de hoy es un fósil. A ver... ¿Tiene como un mil camarote? Acá en Argentina no te dejan ni eso. Sí, ¿no? Parece que esto era un camarote. A ver, está completamente destruido pero claramente esto eran camas porque incluso se ve hasta la ventanilla. No sé qué le pasó pero toda la parte de delante ya no está. Habrá visto mejores momentos. Es verdad, mira, aquí se ve la cabina. ¿Sabes lo que debe haber sido? A mí siempre que veo estas cosas me da como ganas de viajar en el tiempo y vivir todo lo que vivió este buque. Los momentos... Fá, boludo. A mí, fuera joda, amigos, yo no sé. Le voy a... Quiero que lo pongan en el chat. Si pudieran elegir un año en el cual vivir, no nacer, vivir, yo hubiera querido vivir desde el 40 en adelante. ¿Te re banco? Sí, hay gente que banca, hay gente que banca. ¿1450 antes de Cristo? ¿1899? Uh... Nada, los 90, amigos, los 90 yo los pude vivir, era guachín, pero qué linda época, boludo. Si vos vivís, por ejemplo, desde el 40 hubieras vivido hasta los 90, ponele, chao, tenés que cerrar el estadio. Esos fueron los que la vieron re piola. Mi abuelo, hijo de puta, le vivió la mejor época. Hostia. En pocas palabras, digamos que la falla de San Andrés es como si fuera la frontera entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte. Estas placas se mueven constantemente, pero no a la misma velocidad. La fricción entre ellas provoca una acumulación de energía que cuando esta energía se libera, ocurre lo que todos conocemos como un terremoto. La falla de San Andrés ha sido responsable de alguno de los sismos más devastadores en la historia de Estados Unidos, como el gran terremoto de San Francisco de 1906. Y digamos que uno de los lugares más afectados por esta falla es Point Reyes, donde estamos ahora mismo. Este lugar es inmenso, pero vamos a ver un poquito. Toda esta zona es bastante amplia, pero mucha gente vive en lo que son como mini pueblos en esta zona. Y al estar, digamos... Ah, yo no me quiero imaginar si mi abuelo hubiera vivido la decadencia social que estamos viendo ahora. Y más que bueno, mi abuelo igual era bastante racista, era medio complicado el viejo. Justo en el centro de la falla con las dos placas moviéndose, cuando estas hacen fricción o cuando ha habido terremotos como el de 1906, el terreno que hay debajo se mueve, por lo que hace que el terreno se desplace con él. ¿Qué quiere decir? Después del terremoto se dio cuenta que había casas que entre ellas ahora había más distancia. Evidentemente empezaron a crear grietas en el suelo. Muchas de estas casas tuvieron que volver a construirse porque se deterioraron por ese mismo movimiento. Y no solo eso, sino que año tras año este terreno se mueve. Aunque sea unos pocos centímetros, se mueve. Esto es imposible de percibir, pero en miles y miles y miles de años esta zona va a cambiar una barbaridad, igual que ha cambiado desde hace miles de años. Esto causa muchos problemas en estos pueblos. ¡Qué bueno que están estos videos, amigo! Banco NAZI. Mis abuelos son del 46, claro. ¿Están vivos todavía? Mi abuelo era del 37. Sé que tiene la niebla que me encanta, o sea, esta sensación de ir como andando y no ver absolutamente nada de lo que hay delante. Voy a ver lo más icónico de esta zona que es un faro. Lo que no tengo muy claro si lo vamos a ver. De aquí delante, no muy lejos y prácticamente no los veo. La más graciosa... ¡Hostia! ¡Mira lo que estoy viviendo! No me lo puedo creer. ¿Es un ciervo? ¡Es un ciervo! Mira. ¿Qué? ¿Cómo? Míralo, míralo. ¡Guau! No voy a ser más de cuento esto de repente, ¿no? Míralo. Lo que quería decir es que no sé hacia dónde voy. Lo único que sé es que escucho mar hacia ahí, o sea, escucho olas. Cosa que me parece extraño porque no veo el mar. Estoy seguro que el factor de que no haya nadie que nos escuche nadie, estos edificios, pues ahora mismo estén cerrados por lo menos, le dan otra vibración, ¿eh? Para nada miedo, ¿eh? Simplemente como misterio. Desolación. Y que para empezar no sé ni si estoy yendo bien, yo imagino que sí. Están como medio sucias, ¿no? Como medio algo. Trabajosas. Definitivamente hemos llegado al faro. Mirad esto, ¿eh? Aunque era completamente de esperar, la entrada al faro está cerrada y es que no llego a ver ni la luz que gira, o sea, no se ve nada. Mirad. No tres passing y las escaleras a, no sé, al mapa que no se ha cargado desde luego. Pero es que se escucha el mar, yo entiendo que esto de aquí ya es el mar. Qué locura, ¿eh? Tenía piso de ser bastante bonito, la verdad. Lo dejaremos para otro momento de la vida. Estoy empapado. O sea, de verdad. Qué buen árbol. Pero por mucho que nosotros no viéramos el faro, es un faro que ha salvado muchas vidas porque toda esta zona tiene mucha niebla y con ello también digo el mar. Y en la antigüedad cuando no había tanta tecnología, habían un montón de barcos que acababan estrellados contra rocas por no tener visibilidad. Por lo que al poner este faro, al menos sabían dónde estaban cuando llegaban a tierra. Y aunque desde 1906 no ha habido un gran terremoto en la falla de San Andrés, no quita que se está acumulando desde hace muchos años mucha energía en estas placas tectónicas y que los científicos prevén que no dentro de muchísimo haya un gran terremoto que ya han llamado The Big One que no solo dejaría toda esta zona y estos pueblecitos completamente destruidos, sino que todo esto afectaría a San Francisco y a Los Ángeles. Y esto no sería un simple terremoto que destrozaría casas, sino que Los Ángeles, por ejemplo, está construida de una manera que debajo del suelo es donde pasa todo el gas y si realmente se levantara la falla de San Andrés y si hubieran grietas podría explotar grande parte de la ciudad. No es que sepamos cuándo The Big One va a suceder, pero el día que pase será una catástrofe. Yo creo que no la vamos a vivir. Nosotros no la vamos a ver, amigo. Sé que en especial este video ha sido un mix de cosas, pero espero que os haya parecido interesante. No os olvidéis de, en la descripción, comprar vuestro café. Tenemos todo tipo, en cápsulas, molido, en... Muy buen video. Claro, hace videos que no te muestra tanto, pero lo hace interesante igual. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender. No, 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 no.